Estoy repleto de felicidad y hasta que te ha tocado ganas de llorar Gracias a Dios, hoy te has cumplido un año más Feliz cont Feliz cont ¡Te amo! Es que apuntamos en ella y yo Tus amistades llegamos aquí A compartir esa gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que papi no me cuide Sesenta, sesenta y uno Sesenta y dos Sesenta y cuatro ¡Ey! ¡Bravo, bravo, bravo!